La historia de Cabá inicia el 3 de junio de 1992, cuando en una reunión de amigos, Federica les propone juntarse para armar un grupo musical y coreográfico. Un sofá y una guitarra con la sexta cuerda reventada, me recuerda que te has ido. Una amiga Fit, que todo mundo conocerá Fit, y a mí se nos ocurrió así, pues oye, si hacemos un grupito, y pues hay que organizarlo, y entonces, en ese entonces María José andaba con mi hermano, entonces, pues, le dijimos a María José, le dije a Lapio, mi hermano, Daniela y René, los conocíamos por la escuela, y entonces les dijimos, vamos a hacer el grupito, y empezamos a ensayar como locos, quién sabe, o sea, empezamos, para que te des una idea, empezamos ensayando con canciones de Tim Biriche, o sea, para poder ver cómo bailábamos y demás, ¿no? Es en aquel entonces cuando deciden llamarse Kabá, un nombre de origen maya que tiene un significado mágico y espiritual, un concepto al que serían fieles y los distinguiría de las demás propuestas grupales. Queríamos nosotros ser como Tim Biriche, y queríamos ser nosotros como, como parchís, o como, pues, un grupo que, pues, de leyenda, una época padrísima, este, en donde, pues, de alguna manera se estaba cumpliendo nuestros sueños. Que soy un beso, tú, yo quiero sentir, para poder sobrevivir. Al pasar, siento tu magia y mi esponja al temblar, cierro los ojos y siento tanta, que no me deja respirar. Sin querer, pierdo el control si no te vuelvo a ver, cuando no duermo se te enloquece, ya no me puedo contener. Allá vamos, en casa de Fede, tenía un salón abajo de sus departamentos, que era como una, un salón como de, como de fiestas, y ahí tenía espacio como para poder bailar, y, y no, no, las pasábamos increíble, y luego hacíamos como que nos entrevistaban, y soñábamos con que estábamos en los premios, este, Eres, y... La calle de las Sirenas impacta el mercado asiático, y en Japón, el grupo Teen Fan Marker, realiza un cover del tema con mucho éxito. Kaba cruza fronteras, y su éxito los convierte en el fenómeno musical del momento. En sus inicios, durante sus tres primeras producciones, se caracterizaron por grabar covers de populares canciones de los años 50's y 60's, destacando composiciones de Nils Sedaka, adaptadas al español por Julissa. ¡Suscríbete al canal! Un día, un disquero fue a ver la obra de teatro, y le da esta idea a Julissa, le dice, oye, ¿por qué no hacemos de esta obra de teatro un grupo musical, no?, y que tenga, que tenga como la onda de vaselina. Y entonces, ahí viene como, como esta cosa de, de formar la onda vaselina, y si en un principio, en un principio éramos 10, después fuimos 12, después 14. En esa época, el grupo estaba formado por 10 integrantes, ya que Kalimba y Bárbara Macías no fueron incluidos en esa primera conformación. Y ese mismo año de 1990, salió el maxi single navideño, Susanita tiene un ratón, con tal éxito que se convierte en disco de platino por sus altas ventas. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquichín, que come el mazapanes turrón y gomitas de anís. Conforme iban pasando estos discos, que como bien mencionas, eran como de covers de la época dorada del rock and roll, pues fuimos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces llegó un momento en que la misma necesidad musical y artística del grupo, y nosotros ya adolescentes, pues hicieron que hubiera un cambio radical, y que formáramos un grupo de esos 14 niños, que ya éramos como el ballet de Amalia Hernández, que hiciéramos un grupo mucho más reducido y mucho más enfocado ahora al pop, o sea, buscar canciones originales, ya no cantar covers de la época dorada del rock and roll. Tras un cambio de compañía discográfica y un tiempo de inactividad, en 1996, Julissa, productora y creadora de Onda Vaselina, solicitó su carta de retiro voluntario, y con ello, se inicia una nueva era en la trayectoria de este grupo. ¡Gracias!